Vamos a explicar el siguiente literal, mi asistente, que tiene que ver con el numeral 1, factoriza lo siguiente polinomio, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, vamos a empezar primero, y vamos a decir lo siguiente. En el caso del 5 cuarto, pongámoslo por aquí, mi asistente, 5 cuarto es lo mismo que nosotros digamos 5 por 1 cuarto. ¿Por qué razón? Porque si multiplicamos 5 por 1, 5 cuarto. Ahí lo tenemos. ¿Y por qué nos echamos ese piquete? Me dice este chico que tengo aquí a la par, porque venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Decimos 5x al cuadrado menos, y en vez de 5 cuarto, vamos a poner esta expresión, 5, 1 cuarto. Ah, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que este término y este término tienen en común el 5. Entonces, ponemos nosotros, que esto va a ser igual, el 5 sería el término común. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Paréntesis, este sería el primer factor, mi asistente. Ahora, ¿el siguiente factor cómo lo quedaría? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera, de que nosotros digamos 5x al cuadrado, lo vamos a dividir entre el término común que es 5. Y eso nos va a quedar a x al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque 5 entre 5, eso va a ser igual a 1, pero como el 1 no se pone, ¿verdad? Bueno, entonces sería x al cuadrado menos, ahora, y este, esta expresión que tenemos aquí, mi asistente, que sería 5, 1 cuarto, lo vamos a dividir entre qué? Lo vamos a dividir entre el término común que es 5. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, hacemos lo siguiente y me va a quedar 1 cuarto. Entonces, aquí me va a quedar 1 cuarto. Ahora, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que en este segundo factor, ¿qué te parece si lo hacemos por aquí? Tenemos lo que es un caso 4, porque los dos términos poseen raíz cuadrada exacta y están separados por un signo menos. Entonces, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, porque x por x es x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Ahora, entonces venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Aquí me queda x y aquí me va a quedar más 1 medio y x menos 1 medio. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros entonces que esto va a ser igual. Y aquí vamos a poner la respuesta, mi asistente. Este sería el primer factor. Y este polinomio ya factorizado no quedaría de esta forma, donde este sería el segundo factor. Y este sería el tercer factor. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Chao!